Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Así que bueno, evidentemente no tengo mucha práctica, pero bueno, os intento enseñar lo que pueda, ¿vale? Así que bueno, lo primero, un poco de luz aquí, ¿vale? Aquí la veis, para ver un poquito, ¿no? En YouTube mejor, ¿no? Bueno, ya hemos hecho el rampestar, pues vamos a activar las cosas, ¿no? Aquí activamos la pitot, ¿vale? Para que se caliente y no se nos congele, ni se nos destruya, ni nada. Las luces de navegación, pues hombre, yo creo que son interesantes llevar las encendidas ya en taxi. Y aquí tenemos para calentar el reloj, pero bueno, es verano, no hace falta, no se va a congelar el reloj, ya lo mismo si volamos muy alto, pues sí. Pero ahora, no. Vale, igual que el oxígeno, no vamos a hacer nada. Y ya está, vamos a levantarnos en el asiento, porque ahora mismo, si veis, mi visión es como un poquito mierda, ¿no? Entonces aquí abajo a la derecha tengo una palanca, que con clic derecho sube, con izquierdo baja, y me deja tres posiciones. Entonces aquí veis que estoy súper alto, pero aún así veo bastante poco, ¿no? A ver si me ha... ¿Qué hago así? Entonces el taxi, vamos a hacerlo muy lentito, vamos a hacerlo muy lentito, ¿vale? Aquí tenemos unos miradores, por si queremos ver la velocidad. Realmente es para agarrarse, pero bueno, también puede mirar. Entonces, muy poquita potencia, por favor, dale muy poquita potencia al motor. Vale, no tocamos pedales, no hacemos nada, y ya empieza a moverse un poco, cortamos pedales. Y yo os recomiendo que frenéis, freno rueda derecha, ¿vale? Yo sé que tengo que ir recto, pero a partir de aquí, la línea, bueno, vamos a empezar a hacer zigzag. Corto un poco de potencia, freno rueda de izquierda, y voy a ir haciendo unas S para ver para adelante, porque si no, no voy a ver nada. Entonces hago S, freno rueda derecha, también lo puedes hacer con los pedales, pero yo personalmente lo hago más controlado, frenando ruedas diferencialmente que usando los pedales, ¿vale? No me queda muy claro cómo será el sistema de pedales en el avión real, ¿vale? Porque no creo que sea exactamente como está en DCS, me da mala espina. Bueno, me he quedado ahí con poca potencia, vamos a dar un poquito más de motor, ¿vale? Un poquito el pedale izquierda para hacer las S, porque yo tengo que ir a la pista, que sé que es esa línea de ahí. ¿Vale? Freno mucho derecha, porque si no, ahí veo la línea, bueno, pues la línea la vuelvo a cruzar, pues vuelvo a pisarla, y venga, pues piso rueda derecha, freno un poco con rueda izquierda para ir recto. No tan recto, por favor, quiero ver la línea. Ahí veo la línea, pues piso un poco rueda izquierda, rueda derecha para ir recto, ahí, recto, deja de girar. Recordad que tenemos una rueda de atrás que gira un poco loca, ¿vale? Que por eso digo, estos aviones generalmente solían girar loca, pero por lo visto sí está vinculado, porque en DCS se usan los pedales y sí está vinculado a los pedales. Pero no es una vinculación, giras un poquito la rueda con el pedal y giras de poquito. No, es una vinculación un tanto extraña. No la siento bien, ¿vale? O sea, no sé si será así, pero yo no siento que esto sea real. Es esa vinculación. Entonces, prefiero usar los pedales, que esto siempre ha funcionado toda la vida. Los aviones han tenido frenos siempre, ¿vale? Entonces siempre han girado haciendo esto, frenando una rueda, frenando la otra. Bueno, y aquí vamos a terminar de meternos en pista. Ya estamos moviendo la pista que es para la izquierda, evidentemente. Pues vamos a hacernos una buena alineación. ¿Vale? Así que, vamos ahí, vemos la línea. Vamos a alinearnos con esta línea de medio. Quito potencia para que el motor no me moleste mucho. Vale. Y una vez que yo piense que esté alineado, que ahora mismo no estoy alineado. Vale, ahí estoy alineado. Sí, yo creo que estaría alineado. Dejamos avanzar un poco el avión. ¿Vale? Para asegurarnos que la rueda de atrás se nos queda bien recta. Parece que está bien recta, ¿no? Pues, freno. Freno, me quedo aquí tranquilamente y digo, buf, vale. Bueno, pues ahora hay que hacer una cosa que no sé si está bien implementada o mal, porque no me funciona bien. Entonces, bueno, primero, la pista, sabéis que tiene aquí un número aquí detrás, que veis que es la pista 06. Vale, más o menos estoy como alineado para la derecha, pero esto yo no lo debo de saber, ¿vale? Pero bueno. Se supone que estoy bien alineado. Entonces, la brújula. Fijaos qué marca la brújula. 150. Vaya estafa, ¿no? De brújula. Pues vamos a colocarla en 06. Aquí, 06. Y se supone que eso tú lo roscas por un lado o para otro y lo mueves. Pero debería tener como una pulsación para afuera o para adentro o algo que ya debería dejarte, dejarla libre, ¿vale? Para que funcionara. Vale, ya hemos puesto el rumbo. Yo ahora me voy a bajar el asiento, porque me siento dos. Creo que eran tres clics lo que he hecho. No, lo mismo son dos. Ahí. Ahí estoy perfectamente alineado, pero la mira bien. Vale, perfecto. Podríais despegar estando ahí arriba, pero bueno, luego tendríais que bajar el asiento. Y una vez que estés sin aire, no vais a poder soltar el stick y yo tengo el stick al lado del ratón. Entonces, bueno, eso ya lo tenemos hecho. Hemos activado el pitodo, hemos hecho todo esto y vamos a irnos a despegar. Vale, yo voy a hacer un corte aquí en el vídeo, porque ya digo, este avión es muy difícil de despegar, no es mi estilo, vamos a ser sinceros. Os puedo enseñar los botones que hacer, el truco que yo he descubierto para mí, para despegar, pero soy un poco manco con este avión, ¿vale? Así que permitidme que corte el vídeo. Y ahora he grabado. O sea, le he vuelto a dar al botón de grabar, he comprobado que me está grabando. Y es el primer intento, os voy a ser sinceros, ¿vale? La toma que veáis en el vídeo, voy a decir qué toma es. Vale, el procedimiento de despegue. El que se usa habitualmente, ¿vale? El que hasta yo he usado en muchos aviones parecidos a este, ¿vale? Parecidos a este porque, ya os digo, la cola así, levantado el morro, el patinete de cola, ¿vale? De estos aviones complicados de la Segunda Guerra Mundial, es acelerar poquito a poco, nunca metas motor máximo, nunca, ¿vale? Porque como tiene mucho par el motor, si la hélice gira así, el avión va a querer hacer así. Entonces, al querer hacer así y tener las ruedas en el suelo, va a girar hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, se te va a ir para la izquierda, vas a meter el pedal derecho. Los que estamos acostumbrados a aviación moderna, metemos mucho pedal, no somos finos. Total, acabamos haciendo S y despegamos de milagro, ¿vale? Eso me pasa a mí mucho. Y a vosotros, pues bueno, mientras que despeguéis, bien está. Entonces, yo lo que he descubierto con este avión, que es que me es mucho más fácil coger, meter palanca a tope, concentrarme en el pedal y darle al pedal un poquito, tatatatata, y suelo despegar bien. Bien, hasta recto, ¿sabes? Si lo hago lentito o tal, voy aguantando bien, pero no sé por qué de repente llega un momento que se me va. Por eso digo que los pedales, no sé yo muy bien cómo funcionan en este avión, porque es como si fueran pedales hidráulicos de efecto continuo, ¿vale? Es como, si pulso un poquito el pedal, la rueda atrás, el pedal derecho, pues se va a girar para que el avión vaya a la derecha. Indefinidamente, o sea, no es... Es pulso un poquito... Si pulso a tope... Es como si fuera una especie de acelerador de giro, no sé, lo siento muy raro. Pero bueno, procedimiento real, poquito a poco, hasta la palanca a tres cuartos, o sea, nunca al máximo, un poco más de la mitad, tres cuartos, ¿vale? Tres cuartos. Entonces, de movimiento. Poquito a poco, poquito a poco, entonces empieza el avión ahí para adelante, giramos un poquito con el pedal... También dice que mantengamos la palanca, el stick, atrás, para que el avión esté pegado. Y en el instrumento de velocidad, que es este de aquí, cuando esté llegando a 150 km por hora, pues ya podemos soltar. Se va a intentar levantar al avión, o incluso le podemos ayudar un poquito, si vemos que no, echándola hacia delante. Un poquito. Y después ya levantamos y nos vamos. Evidentemente te va a tocar alavear a la derecha casi instantáneamente, ¿vale? Pero bueno, ese es el procedimiento explicado. Como lo he explicado, voy a cortar el vídeo para no tener que explicarlo otra vez. Bueno, pues vamos con la segunda toma de despegue. La primera, os tengo que confesar que he despegado a los Revientor, pero es que luego me lia, aunque el tren no quería subir bien, el vídeo se estaba haciendo larguísimo, y me he dicho, mira, corta y empieza a hacer nuevo y ya está, ¿sabes? Que solo vas a despegar, no tienes que explicar tanto. Entonces, bueno, vamos a despegar a los Revientor. Potencia máxima. Y ya vamos a ver qué pasa. Bueno, esto permite comprobar. Vale, ahí está. Listo, venga. Pues potencia máxima. Pedal derecho. Pedal derecho, derecho, derecho. Suelto, derecho, derecho, suelto. Izquierdo, izquierdo. Se levanta un poco. Izquierdo, se levanta. Un poco de palanca atrás. No sé ni qué velocidad llevo, ¿eh? A la derecha y ya está, ya está, ¿vale? Ya está, lo tenemos, lo tenemos. ¿Vale? Bueno, pues ahora, ¿qué? Le damos a la G, ¿vale? La G, lo que nos hace es pasar al siguiente estado. ¿Qué significa siguiente estado? Pues se ha subido. Esta palanca de aquí, ¿vale? Gear Direction. Se ha subido. Con lo cual, cuando se pone arriba, es que el tren empieza a subir para arriba. Cuando estás abajo, pues lo pones abajo, ¿vale? Siempre tienes que tener la palanca en la postura que quieres que esté el tren. Si quieres que esté arriba guardado, pues la pones arriba. Si quieres que esté abajo desplegado, la pones abajo y la dejas abajo. ¿Vale? Entonces, con la G cambiamos el estado. Entonces, la palanca se pone al siguiente estado y quitamos el bloqueo. Este bloqueo, ¿vale? El Gear Lock. También tenemos ahí un freno. Entonces, ya podemos mover el Gear Handle o el polipasto. ¿Vale? Solo se va a mover en una dirección. Lo podemos coger con el ratón y darle muchas vueltas. Podéis tener una tecla definida. Con el ratón es mucho más largo. O sea, más rápido, perdón. Con una tecla es como... Pero bueno, si estás con una tecla que está aquí en el stick. ¿Vale? Encima si es la derecha del ratón. Si tuvieras el stick en el centro, pues bueno, vas con el ratón ahí y tal. Terminas antes. ¿Vale? Entonces, aunque soltases la palanca, como tiene... Como es un polipasto que solo te va a dejar subir, porque está en la posición de subir, se queda ahí. Ya está. ¿Vale? Si bajáramos esa palanca hacia abajo, por gravedad el tren se nos va a bajar. ¿Vale? Así que cuidado con eso. Entonces, con esa palanca hacia abajo no nos deja subir. Solo da hacia abajo y hacia arriba, pues solo hacia arriba. ¿Vale? Es como la dirección, una carraca, básicamente. Bueno, ya está. Subimos, desblocamos, metemos el tren. Y nos tenemos que fijar en este instrumento de aquí. ¿Vale? Este labio que tenemos aquí, todo esto. Fijaros que es como una especie de muelle que se va, no contrayendo, pero sí absorbiendo. Ahora tenemos ahí algo negro. ¿Vale? Así que lo voy a hacer con el... Quito la pausa. Lo hago con las teclas que tengo aquí. ¿Vale? Y veis que se mueve. Y fijaos que se mueve. Y ahí, yu, yu, yu. ¿Veis como se mueve, no? Pues ahí, tiki, 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 tiki. Es la posición que va teniendo el tren. La verdad es que está siendo bastante rápido esto. y ahí empieza a ser más lento más lento, ahí ya le cuesta más ahí, entonces ya vuelta, vuelta, que ya os digo podéis coger con el ratón y hacer así ya está, blocado ya en el momento que la palanca no te deja más, ahí está entonces ponemos el bloqueo ya está blocado y el tren hay que subirlo antes de que lleguemos a 200 km por hora, aquí justo ahí, entonces nos interesa llevar el morro bastante arriba vamos a tardar un ratito, bajar la potencia o ya sabéis a vuestro libre albedrío es un avión que no tiene trimado entonces tenemos que estar todo el rato con la palanca con el stick agarrado ya hablaremos en navegación de radiadores, de la primera marcha la segunda marcha, porque este avión tiene marchas aquí, este es Super Chain, Speed 1, 0, 2 eso ya lo veremos, ahora cambiaríamos a la primera no sé qué tal, bueno, hay cosas que hacer tenemos oxígeno, tenemos cosas que todavía podemos seguir haciendo no lo hemos acabado ya vale entonces, bueno, creo que no se me olvida nada hemos despegado, hemos tal el tema de radiadores, vale por dejarlo un poquito vamos a usarlo para gestionar la temperatura del avión o sea, cuando esté frío por ejemplo, ahora mismo el aceite que es lo más fácil que se puede ver aquí está aceite ahora mismo está a unos 55 grados por ahí vale, su funcionamiento es la zona del instrumento que está, que nosotros vemos así como punteada pero realmente no la vemos punteada es que estamos muy arriba, vale si lo hacemos así vemos que el instrumento no tiene ninguna línea verde no tiene nada, vale pero bueno, viene siendo de 60 a 80 grados vale, la mitad de 175 que podría estar pintado, pero bueno y un poquito más de 50, vale o sea, en el momento que veamos que se nos está quedando frío el aceite pues vamos a cerrar el rededor de aceite el rededor de aceite es este, de aquí vale, o el radiovisor lo cerramos lo podéis abrir un poquito lo podéis cerrar a medias, vale en este avión el rededor de aceite no sé si es que es una compuerta que se abre no sé por dónde sale no sé dónde está, vale pero hay en otros aviones que el rededor de aceite pues era una cosa que bajaba entonces claro, te hacía mucho rozamiento contra el aire entonces pues te molestaba para frenar para acelerar y demás entonces pues lo iba regulando dentro o fuera un poquito tal, según la temperatura aquí igual y luego tenemos también para el motor fijaros que aquí para las cabezas del motor pues aquí tenemos también zona para que entre el aire eso lo puedo cerrar a ver qué botón es este vale, ahí veis que lo cierro entonces claro, ya no le entra aire pues el motor se calienta más vale, pues también cuando vemos que está frío tal, lo vamos a ir ajustando más o menos generalmente cuanto más alto vueles como hace más frío en el exterior pues vas a ir cerrando esto para que aguante el calorcito ahí mejor dentro vale entonces bueno con eso ya he dicho creo que lo dejamos ahí recordar que la G nos va a cambiar el estado del tren a la baja se nos cae ahora está cayéndose lo bloco lo subo y bueno pues vamos a vamos a ver cuántos ha caído ahí está, veis ahí se ve la compuercilla ya saberte un poquito vale pero suyo es llevarlo siempre bien cerrado entonces bueno ya estaría todo abrimos las compuertas porque somos unos temerarios y bueno como siempre digo pues espero que os haya gustado el vídeo hayáis aprendido algo ya sabéis que yo en este avión voy a ser muy manco voy a enseñar las bases muy bases muy bases o sea no esperéis grandes cosas de mí y bueno lo dicho suscribiros dad a like si no te has perdido comentar compartir chao chao no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos chau 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 chau